Lo que ustedes pretenden, no se logra con una cena por un día. ¿Se han puesto a pensar qué va a pasar después? Pues la verdad no, don Tomás. ¿Para qué le voy a mentir? Bueno, pues ya ve lo que dice. Lo primero que cuenta es la primera impresión. Ya después, a ver qué se nos ocurre. Lo que venga. Es que... No, pues hay que decir la verdad. Oye, ¿pero eso no lo hace la servidumbre? Eh... Pues sí podrían, pero la verdad es que yo disfruto mucho hacerlo. Así que cuando esté contigo ya lo haré para ti, preciosa. Sí, seguro, mi amor. Bueno, que disfruten del banquete. Descansa, te amo. Igual, besos. Bueno, pues sí es que solo se trata de ayudar a nuestra hija a hacer su sueño realidad. No es nada grave. No, 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 no. Si para ti no hay nada grave ni serio. Pero la vida no es un chiste, Jaime, y tú no eres un superhéroe. Entiéndelo. Pero, ¿pero qué tiene de malo que Daniela quiera estar a la altura de su novio? Ay. Mira, mira, es como dice ese dicho. La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. No me salgas con esas tonterías, por favor, que su novio no es el César. Y Daniela no tiene por qué hacerse pasar por lo que no es, y mucho menos por el amor de un hombre. Mira, por Dios, tú no pudiste cambiar ni tus modales infantiles, ni tu forma de vestir, ni siquiera para salvar nuestro matrimonio. No, 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 no. De veras, sigue siendo el mismo inmaduro de siempre. Y a ti, en cambio, te falta ponerle un toque de diversión a tu vida. Óyeme, no, ¿eh? Hasta ahí. ¡Suficiente! Tú haz lo que te venga en gana, pero yo no me voy a prestar a ningún amerito. Ay, nos vemos. No, no te vayas, por favor. ¡Mirna! ¡Mirna! No, pa. ¿Cómo crees que vas a vender tu carro si lo usas para surtir la tienda? Pues es que no hay de otra, flaquita. Mira, uno de mis proveedores me renta su casa para el fin de semana. Y ya vi las fotos y es de esas casas de esas grandotas, locosas, bien amueblada. Pero la bronca es que está en Cuernavaca. No, pa, olvídalo. Tiene que ser aquí en la ciudad. No hay que pensar en otra cosa. ¿Sabes qué? Ya se me había ocurrido decirle a Freddy que me tengo que quedar en casa de una tía para cuidarla. ¿Qué tía? Pues mi mamá. No, no, pues ella ya me dijo que no me lo perdonaría. No, pues ¿cómo crees, flaca? Pues eso sí está gacho. Pues eso es como si me presentaras a mí como tu chofer. Pues eso se ofende. Pues ya sé que fue una idea tonta, papá, pero es que ya no sé qué hacer. Mira, por lo menos ya sé montar una mesa para Gala. ¿Cómo? Ya solo falta, pues, encontrar el lugar y una ropa decente. Gracias por prestarme este traje, don Tomás. Ni siquiera te reconocí, pareces otro. Pero, ¿de verás, don Tomás? O sea que sí doy el gatazo. Así te ves mejor que con tus playeras de superhéroe. Te lo puedes quedar. Vamos, muchas gracias, don Tomás. Con todo gusto. Así sí voy a poder cumplir su sueño, Daniela. Quiero ser muy sincero contigo, Jaime. Lo que ustedes pretenden no se logra con una cena por un día. ¿Se han puesto a pensar qué va a pasar después? Pues la verdad no, don Tomás. Pues ¿para qué le voy a mentir? Bueno, pues ya ve lo que dice. Lo primero que cuenta es la primera impresión. Ya después. A ver qué se nos ocurre. Lo que venga. No, pues hay que decir la verdad. Y ser ustedes mismos. Así es lo mejor que se les puede ocurrir. ¿No crees? Ma, ya lo busqué en internet, pero es de una boutique muy cara. Pero es que yo sé que tú me lo puedes hacer igualito. Ándale, ma. Por adelanto de mi cumple. Mira, yo tengo unos ahorritos y te compro la tela. Ándale, sí me lo haces. Bueno, sí, sí te hago el vestido. Gracias, ma. Yo sabía que podía contar contigo. No, Daniela, no confundas, ¿eh? El hecho de que te haga el vestido, que sí te lo voy a hacer, no quiere decir que yo apoye las mentiras y tonterías que estás planeando hacer con tu papá. Y si Freddy no te acepta por cómo tú eres o lo que eres, pues yo no sé a qué le tiras con esa relación. Ma, Freddy es mi novio. Ajá. Nos amamos y me voy a casar con él. De verdad, es el amor de mi vida. Ay, bueno, pues seré el sereno, pero yo no tengo interés en conocerlo. Así que, por favor, Daniela, a mí no me metas. Hola, amor. Hola, bonita. Oye, ¿me marcaste y colgaste? Pensé que ya estabas dormido. No, no, para nada. ¿Cómo estás? ¿Por qué esa cara como de tristeza? Pues es que las cosas no van a salir como las planeamos. Ya se me están acabando las vacaciones y no voy a poder estar contigo tanto tiempo. Bueno, por eso no te preocupes. Voy a poder ir por ti a la escuela. No, porque me van a dejar muchas tareas en la tarde y mis papás no van a estar. Bueno, por eso tampoco te preocupes. Ya lo habíamos hablado. Podemos postergar la peda de mano para cuando ellos regresen de su viaje. Yo lo que quiero es verte. ¿Qué? ¿No te emociona? Sí, claro, pero pues para que las cosas salgan como planeamos ¿no sería mejor que pospongas el viaje? No, no, amor, no puedo. Ya tengo la maleta, el boleto y además ya no me aguanto las ganas de estar contigo, verte y abrazarte. Sí, pero es que tampoco te voy a poder invitar porque no van a ser mis papás y a ellos no les gusta que me quede sola entonces me voy a tener que ir con mis abuelitos. Bueno, pues no pasa nada. Podemos convivir un poco con tus abuelitos y ya está. No, no creo, porque son muy gruñones. No te preocupes, amor, ya te lo dije. Yo siempre me he llevado muy bien con la gente mayor. Seguro que con tus abuelos no habrá ninguna excepción. Sí, me imagino. Don Tomás, quiero pedirle un gran favor. Ah, caray, pídelo. Ya sabes que si está en mis manos, ahí está. ¿Usted se haría pasar por mi abuelo? Ahí está en la... ¿me quiere? Además. No, 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 me refiero a que me gustaría que estuviera un abuelo presente y simpático y cariñoso como usted. Bueno, por el cariño que te tengo y por estos elogios tan bonitos, puedes considerarme como un abuelo. Ahora, no puedo hacerme pasar por tu abuelo. No entiendo cuál es tu urgencia. Es una historia un poco enredada, pero... ¿tiene tiempo para platicar conmigo? Para mis nietas siempre puedo darme un tiempecito. Vamos, a una de las mesas a acercarnos. Vamos. Mira, para empezar, ya, tu papá me había puesto al tanto de estos planes que tiene. Me hubiera dicho, don Tomás, así no le repetía todo como perico. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.